Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Muy contento de poder empezar con estas obras. Es muy importante para este barrio. Es muy importante para nosotros poder seguir avanzando con el plan de asfalto en los distintos barrios de la ciudad. Es una obra de asfalto con financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Realmente la gobernadora nos ha acompañado en este pedido. Y bueno, poder ejecutarlo, poder llevarlo adelante me pone muy, pero muy feliz. Estamos hablando de la calle Maipú en su totalidad. Y al poder venir estas obras, realmente, sacar realmente, definitivamente, las calles de tierra de Villanueva. Así que esto me pone muy contento. Sumado a la calle Castilla, que hicimos hace poquitos meses, desde la plaza de Villanueva hasta el barrio Las Acacias. Así que me pone muy contento. Realmente estamos agradecidos a Sebastián, porque fue el que nos logró esto para nosotros. Y bueno, muchas palabras no tengo. Simplemente lo esperábamos mucho. Y lo vamos a disfrutar al mango, eso te lo puedo asegurar. Y a cuidar también, porque es algo que sí tenemos que cuidar los vecinos. Lo bueno que se hace, hay que agradecer, hay que saber agradecer. Recién ahora se están viendo los barrios, como se tenían que haber visto ya hace muchos años. Que venía la gente preocupada y pidiendo que tenemos que tener mejora en los barrios. Que es lo que les preocupa más, que ellos tienen que fijarse que nosotros para esto es una gran cosa, una gran emoción. Porque tener algo así, cuidarlo para siempre. Y bueno, ahora faltan cosas, pero bueno, es como dice él, hay que esperar todo de a poco. Todos juntos no se puede de hoy para mañana. Así que hay que esperar. Y bueno, la cosa que ha prometido la está haciendo de a poco. Nosotros estamos contentos, orgullosos en el barrio, que somos Villanueva, que la verdad que todavía falta. Falta para el barrio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos conformando así de a poquito que se van viendo las cosas.